y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy tenemos acá un huawei y 8s que tiene bloqueo de claro en este caso sería un bloqueo por falta de pago gente acá como podemos ver ese anuncio tan molestoso nos aparece a cada momento excepción cuando nos vamos a ajustes también nos va a aparecer gente pero hay que hacer un proceso para quitar esto y así es que vamos con el vídeo acá por ejemplo voy a reiniciar gente hay que reiniciar el equipo vamos a reiniciar a ver listo reiniciamos y cuando encienda vamos a estar al tanto para hacerlo más rápido que podamos que esa aplicación eso viene a ser una aplicación en segundo plano no nos aparezca gente y nos deje hacer el proceso de desbloqueo que sería en ese anuncio listo vamos a empezar vamos a esperar que se reinicie el equipo y vamos a estar al tanto para hacer las siguientes configuraciones obviamente para que se nos deje ingresar a google y puede descargar lo que necesitamos ahí vamos a esperar gente vamos a tener paciencia en este punto vamos a reiniciar cuando el equipo no te deja chance hay que reiniciarlo nos vamos rápidamente acá ajustes nos vamos a acá cerca del teléfono a sistema nos vamos a cada cerca del teléfono acá presionamos número de copilación gente hasta que se active opción desarrollador listo ahora tenemos opción desarrollador acá vamos a ir hacia el fondo gente donde dice límite de proceso en segundo plano lo vamos a dar en no hay proceso listo gente entonces como pudieron ver lo hice yo de una forma rápida espero que ustedes lo pongan no importa el vídeo en cámara lenta para que puedan hacerlo pero yo acá por ejemplo ya le he puesto esta opción le he cambiado porque estado limitado que no hay proceso listo gente ahora sí ya vamos a ir hacia atrás y acá en este caso nos vamos a ubicar acá y vamos a ir al navegador gente en este caso a google si en este caso este equipo no tiene navegador de google chrome vas a buscar el navegador que tenga gente porque creo que algunos huawei no tienen ese navegador vamos a buscar a ver si tiene listo acá lo tenemos google chrome acá vamos a tener internet que no tenemos internet nos conectamos a wifi gente como ustedes pueden ver ya no nos aparece el anuncio vamos a conectarnos a wifi listo nos conectamos para descargar una aplicación cita simple gente que lo va a solucionar todo hay conectado listo vamos a volver hacia atrás nos vamos a ubicar acá en el buscador o se cargara la quichoc un maker a veces que nos lleva a play store y vamos a a ir hacia atrás quichoc un maker listo buscamos quichoc un maker gente listo vamos acá nos mostrará varias páginas pero que lo que vamos a descargar sería de esta página de acá de malvite que dice de esta página gente vamos a descargar listo vamos clic ahí descargamos nuevamente lo vamos a descargar ahí dice descarga segura a ver vamos a ver si es que no está descargando vamos a ir acá en descargas no se nos puede si listo ahí empezó justo la aplicación a descargarse vamos a esperar que se completa el proceso de descargar gente listo como podemos ver ahí se está descargando la aplicación y una vez que se descargue gente vamos a proceder a instalarlo en este caso vamos a esperar creo que no quedan menos de segundos en descargarse si justo acá nos pide aceptar listo y lo vamos a abrir listo ahora vamos a instalarlo gente la aplicación entonces vamos a esperar que se instale correctamente no puede darte error gente quichoc un maker descarga de la página que te dije también para evitar errores listo acá lo vamos a esperar que termine el proceso de instalación para abrirlo gente listo podemos ver acá ya se nos ha instalado le vamos a dar en abrir y te va a abrir un menú gente como con bastante opciones en la que cual tú te vas a ubicar en la primera en este caso llevo el nombre de cosity acá lo tenemos cosity y tenemos varias opciones si no te encuentras con este nombre también aparece con un nombre de sdll pero en este caso lo tenemos en la primera parte y también puede aparecer en el fondo gente listo acá vamos a dar donde dice cosity abrimos y nos vamos a la segunda opción acá le vamos a dar información de la aplicación y vamos a ver gente que nos de la opción de deshabilitar en este caso se nos da la opción de deshabilitar y acá en la parte de abajo también vamos estos permisos vamos a desactivarlo y vamos a borrar lo que sería vamos a ir a donde dice memoria vamos a borrar memoria cache y borrar datos listo eliminamos esos datos y nos vamos hacia atrás acá deshabilitamos la aplicación listo gente y eso sería todo entonces ahora ya ustedes van a ir hacia atrás sin ningún problema ahí pueden habilitar lo que sería la opción que desactivamos anteriormente en opción desarrollador que viene a ser acá en sistema opción desarrollador acá nos ubicamos en la opción límite proceso segundo plano que lo tenemos casi hacia el fondo acá lo tenemos lo vamos a activar límite estándar pero la aplicación no nos va a aparecer gente porque lo hemos deshabilitado no vale restablecer ni actualizar el equipo ya que eso volverá a su normalidad eso fue todo gente espero que les haya gustado el vídeo eso fue todo gente eso fue todo gente Gracias por ver el video.